vean amigos aquí hay varias cosas que uno va encontrando en las colmenas por ejemplo esta colonia al parecer perdió su reina pero aquí encontramos celdas eso significa que hay postura o sea que hay una reina esta colmena lo que le hace falta son obreras miro de pocas obreras y cuál es el problema principal el ataque de arañas que se está teniendo que hay bastantes arañas depredando eso ha mermado la población de obreras haciendo que la colmena pierda abeja que mantiene incluso calor dentro de la colmena por la noche cuando todo está dentro eso causa enfriamiento sin embargo aquí podemos ver que hay tres celdas reales para reponer a la reina miren la postura pero no logramos encontrar una buena cantidad de abejas que deberían estar trabajando por sobre todo la estructura de la colmena cuando no se limpian seguido los meliponarios podemos encontrar que los ataques de arañas son bastante severos porque ahí pueden ver cuántas partes de abejas hay ya consumidas por las arañas vean hay mucha parte de abejas entonces una araña o varias arañas pues hacen bastante merma en las obreras entonces eso esto aunque aparentemente no sea un problema si lo es bastante severo porque el ataque de araña y acaban con la con la abeja obrera y eso hace que la colonia se vaya deteriorando hasta que algunas se pueden hasta perder más si las colonias están débiles o están desarrollándose apenas en una caja pues un ataque de araña afecta bastante y pueden ver algunas algunos restos de abejas si se fijan bien que en la tela araña se pueden observar incluso vamos a sacar aquí porque todos modos vamos a limpiar vean cuántas de la araña vean esa araña la ven estas arañas son son letales en un meliponario estas arañas acaban con la con las obreras en una colmena pero en semanas ya la tiene mermada la colmena de obrera y la colmena se deteriora por completo vean vean cuántos cadáveres no sé si alcanza a aquí mi asistente a firmar este cuántos cadáveres hay acá vean de restos de abejas bien y está y y y y y